Acabo de llegar, vengo de lejos y te quiero cerca Vine escuchando un perreo, que me traslada y de ti me acuerda Aquella noche que marchamos, y después de perros negros ya loco chingamos Como nos matamos, el amor iba a arrestarnos para nos escavamos Que me contás, que hubo baby, trajo un porrito y una botella de guaro ¿Dónde tú estás? Manda a verte, dije ese rato no sube nada a tu estado Que me contás, que hubo baby, trajo un porrito y una botella de guaro ¿Dónde tú estás? No me mentí, pero ese rato no te veo por tu grado La noche está pa' guaro y vareta, de ese rosadito yo quiero la receta Por ese culito yo gasto mi paleta, algo que tú quieres es candy paleta Y yo, el culo y la teta, y tú, venil de puñeta Te estoy llamando pa' darte ese gueta, y por mi culpa siempre rompe la dieta Yo lo que quiero es una bandeja pa' comerme esa paisa El fin pasado fina por tu paisa Andale, eh, eh, fráudale Su cabello no es puerto pero dice, dale No me dice no, no me dice no, hey Tiene un pro cabrón, nunca me decepciona Rompimos la cama, rompimos el control Me dice el patrón, soy el que la controla Quema como.. ¿Co en contra? ¿Qué hubo beibi? Trae un porrito y una botella de guaro Secuentro Donde tú estás Mándame el pin Que sube nada en tu asado Tiene unify ¿Qué hubo beibi? Trae un porrito y una botella de guaro Con相信 de tu estas Que mi impresión Que en hace rato no te veo por el poblado Solo me acuerdo como tu koni Hijo de esto yo te prometía de todo No le he visto más de 13 días Pero tomo bomba de gasolina, no tocamos en la vía Llegué a Medallon, ¿dónde te das yo? En cualquier esquina, te juro que te voy a llorar Yo te lo metí, pero ni en tu corazón Me estoy loco por convertirse en saber en tu posición ya Un niño amaneciendo en un cuarto sin ropa Un celular sonando Dice novio, pero ¿qué carajo importa? Piache, ¿qué clase parche? Pasa por la comuna pa' que cache Un filicito y sube el pH Todo pa' que rico tú la pases Yo quiero una gata que me busque otra gata Que se den un besito y se pongan bella acá Yo asesino que la cara la mata Qué rico cuando se arrebata Yo a ti no quiero ¿Qué? 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 ¿Qué me contás? Kimbo, baby, trae un porrito y una botella de guaro ¿Dónde tú estás? Mándame el pin Que yo hace rato no te vio por el poblado Kip, qué. Kip disappoints Remines Remines ¡Gracias!